Aplausos 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 Siempre atribuyéndole a la gente los derechos que no existen pero que siempre son gente Siempre deslutando el viento las camarras y gritando el entusiasmo con chorreos y la guitarra Siempre parado en una esquina, siempre pagando hacia un río, siempre sangrando con el sueño, siempre con un ritmo querido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!